Desde España, no solo roban el agua, nuestra propia agua, ¿no? Destruyen nuestra propia agua, nos envenenan, envenenan a su propio pueblo. Mirad las estrellitas que tienen aquí, creando el camino este que va a entrar luego por aquí. O sea, no solo nos atacan a nosotros, sino que también a otros países. También atacan a otros países, le quitan la humedad y la absorben. Mirad, le vamos a dar play, porque es un puto sifón, fijaros. Un puto sifón aquí en el medio, por aquí, bueno, los sifones creo que están utilizando mi cloud watch. Pero este sifón es el radarcito ese. Fijaros como le quitan la humedad a toda esa parte de ahí. Viene para adentro y aquí, con los químicos, han hecho que esto, consiguen que esto no entre para acá. Y luego, pues tienen más control para tirarlo hacia adentro, hacia donde lo estén absorbiendo. Aunque, si te fijas, yo estoy aquí. A ver. No sé si están utilizando, o si han montado algo por aquí, al lado mía, que hace como de... Absorbe la energía. O sea, hace lo de... Extraer de aquí y tirarlo allí, por ejemplo. O sea, lo que he explicado ya hace tiempo en otros vídeos. Venga, voy a dejar este. Que ya se me hace tarde. Ángel. Renté. 4 8 8 10 15 19 20 22